Hola muy buenas, hoy os vengo a hablar de los nuevos Sherlock que ya se encuentran disponibles de la mano de GDM Como siempre la editorial GDM nos trae estos Sherlock al canal que probablemente conozcáis ya la saga porque hemos visto muchos de estos a lo largo del tiempo Pero es verdad que cada vez que llega uno cuenta con una temática distinta y siempre ofrece un nuevo caso que resolver Si no sabéis lo que son los Sherlock básicamente se trata de un juego de cartas, como veis es una baraja que presenta un misterio a resolver para los jugadores Se tiene que resolver de forma cooperativa y los misterios son de lo más variopintos, con esto me refiero que tendremos los clásicos asesinatos, desapariciones, robos En definitiva cada juego tiene una temática por así decirlo diferente y nos propone pues eso, un misterio a resolver Si no conocéis como funciona es super sencillo, básicamente los jugadores tendrán en la mano unas cartas, dependiendo del número de jugadores tendrán más o menos Y esas cartas serán la información que tienen del caso, entonces no podrán compartirla pero si que podrán revelar cierta información que indique la carta Y cuando llegue el turno tendrán dos opciones, o bien desechar una carta boca abajo o bien compartirla boca arriba para el resto de los jugadores Podéis imaginar que cuando se comparte boca arriba evidentemente pues todo el mundo tiene conciencia de lo que es esa carta, entonces sería fácil resolver el caso La historia está en que evidentemente no todas las cartas aportan esa información necesaria para resolver el caso Y algunas de ellas pues son paja, son información que no es trascendente para resolverlo Y al final de la partida si hemos revelado esas cartas perderemos puntos de victoria, ¿no? El juego básicamente nos hará al final unas preguntas acerca del misterio, ¿no? Pues ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿O este señor que pintaba en el caso? ¿Qué sucede? Y dependiendo de si acertamos o no, nos da puntos, a puntos que habrá que restarles a esas cartas que hemos metido de más Y bueno, pues tendremos la clásica de puntuación para saber qué tal lo hemos hecho Son juegos ya que tienen esa mecánica muy sencilla, funcionan todos igual, pero la gracia que tienen es que cada uno es una temática distinta Entonces en este caso lo que venimos a ver son esas temáticas y bueno, pues hablaros un poquito de cada uno de estos A la hora de elegir un Sherlock, o sea, tampoco os guiéis por la novedad porque en esencia sería el mismo juego, ¿vale? La misma mecánica, lo cual se agradece porque no hace falta aprender a jugar un juego nuevo cada vez que vayamos a disfrutar de una de estas partidas Y la verdad funciona muy bien porque son todas temáticas distintas Entonces yo en este caso os recomiendo elegir un Sherlock en base a dos cuestiones Uno, la temática, que os pueda interesar más o menos Y luego dos, el grado de dificultad, ¿vale? Son diferentes casos En este caso estos tres nuevos son de dificultad media Vamos a ver por ejemplo este, que sería el fantasma de la habitación 208 La ambientación, pues aquí nos cuenta de que el fantasma de la habitación 208 se ha cobrado otra vida en el Hotel Blair Sí, seguro, ¿quién es el culpable? ¿Cómo lo ha hecho? Porque vuestro equipo de detectives deberá de analizar las pistas para responder a esas y otras muchas preguntas Dificultad media, ¿vale? Dificultad intermedia Por cierto, estos códigos QR, no sé si lo podéis escanear desde la pantalla ahora mismo Pero se encuentran en la página de GDM, ¿vale? Os voy a dejar abajo el enlace en la descripción porque es un audio en castellano con la introducción al caso, ¿vale? Así que podéis también escucharlos, ya os digo, si no lo tenéis físicamente, el juego en la mano Porque lo compráis en una tienda online, como por ejemplo los juegos de la mesa redonda Y queréis escuchar el QR, lo podéis hacer a través de la página de GDM Ahora mismo creo que estos nuevos no están, ¿vale? Lo acabo de ver ahora, no están, supongo porque han salido ya recientemente Pero van a estarlo, ¿vale? Y están también todos los demás, así que os recomiendo que les escuchéis los audios Pues si alguno os interesa, pues, bueno, pues comprarlo en base a esa temática El siguiente, Frida En Frida nos dice que el valioso collar de Frida desaparece misteriosamente tras la gala de los premios Leonardo ¿Quién es el culpable? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Y bueno, pues lo mismo, vuestro equipo de detectives deberá de reunir las pistas, bueno, pues para analizar Y descubrir el plan que se oculta tras este singular robo Lo mismo, dificultad intermedia Hay otros más fáciles y otros más difíciles, ¿vale? Estos tres nuevos son de duración intermedia Y bueno, por último, tenemos aquí intrusión Y en esta intrusión nos dice que Josep Vidal muere de manera repentina durante la visita a casa de su madre Durante una visita a casa de su madre ¿Quién es el culpable? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿por qué ha muerto? ¿Por qué ha visitado a la madre? Pues un montón de preguntas que nos encontraremos al final del juego Y que tendremos que responder para ganar esos puntos que os he dicho Así que nada más, esto es lo que ofrecen estos nuevos Airlock Ya os digo, yo siempre lo valoro más en cuanto a la temática que a la dificultad del mismo Y bueno, deciros también que si no lo conocéis, que no os lo he contado Es un juego para entre 1 y 8 jugadores Se puede jugar en solitario, lo podéis jugar hasta 8 Y que la duración más o menos es 60 minutos, ¿vale? Y recomendado de 10 años adelante O sea, el juego se puede resolver rápido Porque básicamente la mecánica es ir quedándose cartas o descartando Pero evidentemente la gracia y el meollo del juego Está en esa discusión entre los jugadores a base de Bueno, pues las diferentes teorías que van surgiendo Como toda la información está dividida entre los jugadores Pues hay que debatir entre ellos lo que ha podido ocurrir Y sobre todo pues están esas cartas que llegan a dar esa información Que no sirve para nada Que bueno, pues puede un poco disuadir la investigación O bueno, pues entorpecer un poco a los investigadores Desviándolos de lo que sea pues el propósito De cada uno de los casos Así que nada más Estos son los nuevos Es lo que os quería compartir con vosotros Y nada, si los habéis probado O conocéis pues lo que es la saga Pues abajo en el cajón de los comentarios Podemos hablar de lo que queráis hacer de a los mismos Espero que os haya resultado útil el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto Gracias